Café por la mañana Hola, ¿qué tal? Yo muy bien Si quieres te levantas O yo me quedo también Y si no tienes ganas De salir de casa Perfecto llevo Desayuno a la cama Espero te acostumbres A que me rinda tus pies Ya no me importa nada Más que cuidarte Y tener que cada día que pase Tengas la sonrisa perfecta De la que yo me enamoré Yo juro que nunca te fallaré Amor, la vida me ha regalado los días más felices Desde que me dijiste Si la primera vez doy Gracias por encontrarte mi amor Seré Seré La cura y si tampoco la cura Bueno, esto ya pinta bien Un té de madrugada Por si no te sientes bien Tal vez no tengas nada Pero yo te abrazaré Y mira qué bonita luna Despejemos la duda Y vamos a ver si es de miel Yo juro que nunca te fallaré Amor, la vida me ha regalado los días más felices Desde que me dijiste Si la primera vez doy Gracias por encontrarte mi amor Seré Quien le ponga la vida La vida y de rodillas Te pediré Que seas para siempre Tú, mi mujer Yo juro que nunca te fallaré Amor, la vida me ha regalado los días más felices Desde que me dijiste Si la primera vez doy Gracias por encontrarte mi amor Seré Quien le ponga la vida La vida y de rodillas Te pediré Que seas para siempre Tú, mi mujer